Me parece increíble que ya estemos aquí. Yo que soy alguien tan soñador, está a punto de lograr uno de los grandes sueños de su vida, que es hacer un concierto grande. Lograr que un grupo de músicos maravillosos me acompañe. Lograr que mis amigos, que también hacen canciones, vengan y compartan el escenario conmigo. Lograr que tantas personas vengan a ver como yo, que empecé desde cero. Estoy logrando las cosas grandes que quiero en la vida. Esto me da muchas fuerzas para seguir soñando. Y espero que le dé fuerzas a otros para que sueñen también. Estoy muy feliz y quiero compartir mi felicidad con todos ustedes. Ya estamos listos para salir de escena. Buenas noches. Ya sé, tenemos un pasado que dolió, pero el destino te trajo hasta aquí. Para mostrarme la suerte que tengo de vivir. Y a dibujarme horas felices, donde solo existían cicatrices. Y con tus besos fuiste abriendo las puertas del cielo. Ví que Dios se apoyó en mi ventana, cuando entraste a llevarte mis miedos. Hasta el mismo interior de mi cama, llena de deseos. Conocí como se entrega el alma, vi de cerca el color de tu pelo. Me enseñaste la fe cuando abriste las puertas del cielo. Oh, 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 oh. Las puertas del cielo, ya sé. Estoy muy lejos de la perfección. Pero tu historia te trajo hasta aquí. Para mostrarme que valió la pena lo que fui Y a dibujarme horas felices Donde solo existían cicatrices Y con tus besos fuiste abriendo las puertas del cielo Vi que Dios se apoyó en mi ventana Cuando entraste a llamar de los ojos Hasta el mismo interior de mi cama Llena de deseos Conocí como se entrega el alma Vi de cerca el color de tu pelo Me enseñaste la fe cuando abriste Las puertas del cielo Vi de cerca el color de tu pelo Me enseñaste la fe cuando abriste Las puertas del cielo Me enseñaste la fe cuando abriste Las puertas del cielo Las puertas del cielo Me enseñaste la fe cuando abriste Las puertas del cielo Nos siguen los homenoms Las puertas del cielo Las puertas del cielo Me enseñaste la fe cuando abriste La fe cuando abriste Las puertas del cielo